Hoy, de noche sin luna Tu adiós como la lluvia Me moja el pensamiento Y nada en tus recuerdos Llevándose mi mente Del cielo hasta el infierno Dame amor como el aire Pegándose a tu sombra Y pierdo el corazón Ni sé cómo parar Solo sé que mi cabeza da vuelta Solo recordándote Más allá de todo Tu voz, tu frágil cuerpo Y el roce de tu piel Tú tocas mis sentidos La historia más profunda Ligada dentro mío Y mis manos te extrañan Te buscan en todas partes Y en esta inmensidad Pensando solo en ti Dando vueltas a tu vida Me encuentro Solo Solo recordándote Más allá de todo Más allá de todo Por fuera y por dentro Sigo amándote Por fuera y por dentro Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote Sigo amándote